¿Te imaginas? ¿Te imaginas que empiezo el directo metiéndola desde All In One volando? Pues... la verdad es que la liaría muy... Sería so epic. Vale, espérate porque tardo media vida en rabar de hacer. Bueno, amigo, he quedado con un amigo mío de Sevilla. Sí. Para tomarnos algo, ¿no? Ajá, sí, lo típico, ¿no? Lo típico así de colegueo que viene, no sé qué, no sé cuánto. Y venga, que viene. Ahí está. Y... ¿Qué? ¿Qué? Esto no se ha visto en el directo, no estoy grabando tampoco. Pero he caído en la misma plataforma. Sí. Y me ha expulsado. ¿Qué te ha expulsado? ¿Cómo? He caído en la plataforma, ¿qué es? Se tiene que caer en la plataforma al lado de la meta. Sí. Y me ha expulsado la bola. Es decir, se ha ido la bola al cielo. Yo no consigo caer ahí, de verdad. Eso es porque la pared que está subiendo y bajando has caído justo donde está la pared y te ha subido hasta el cielo. Seguro. No, 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 te lo prometo, te lo prometo. O sea, he caído en la plataforma. Hermano, que no se puede, que no se puede. Yo no sé qué pasa aquí. ¿Lo has conseguido ya? No, ¿verdad? O sea, yo lo conseguí antes. Vale, voy a ver un momento cómo se está viendo el directo. He caído en la plataforma. A ver. Un segundo. Un momento, Rafael, no, que no se puede, que no se puede. Yo no sé qué pasa aquí. Estoy aquí. ¿Lo has conseguido ya? ¿Se está viendo bien? Vale, yo he entrado ya. ¿Cómo está la palita? ¿Se está viendo hasta el centro? Sí, yo es que no puedo ahora mismo. Estoy viendo cómo se va el directo. He caído en la plataforma. Vale, se ve bien, se ve bien, yo lo estoy viendo. Hermano, que no se puede, que no se puede. No se ve bien, hermano, no se ve bien, no se ve bien, no se ve bien. Sí, se está viendo, se está viendo bien. Sí, se ve. Yo lo tengo a 1080 y se ve bien. Pero se ve bien, bien, que dices tú, Dios mío, cómo se está viendo hecho. A ver. O se ve pixelado. 1080 se ve bien, yo lo veo bien. Vale, vale, estupendo. Vale, pues vamos a ver. Pero mira cuando tiro, o sea, cuando... Sí, sí, a ver. Hermano, no sé qué me pasa. A ver. En plan, cuando se mueve la pelota y eso, mira, a ver que no se pisele, que no se van cuadraditos y esas cosas, ¿sabes? Sí, sí, un momento, a ver. Estoy viendo a ti. No, no, se ve bien, se ve bien. Cuando tú tiras, se ve bien. Hermano, yo no consigo meterla ahí, te lo juro, no sé qué pasa. A ver, por favor, concéntrate, ¿vale? Te prometo que no sé qué pasa que no consigo meterla en el primer hoyo. Es que no lo entiendo, no lo entiendo. ¿En cuánto tiro lo has metido tú? Yo en cinco. Ya, se me ha acabado el tiempo. Es que, tío, el primer hoyo ha sido como la maldición de Dios. La maldición de Dios. Vale, pues tenemos que tirarlo hacia arriba. Ajá. Y... ¡Ahí! ¡Qué suerte he tenido! No me digas que te lo has pasado. No, es mentira, es mentira, es mentira, me estás mintiendo ahora mismo. ¿Te lo has pasado de verdad? Sí, sí, amigo. Sí, amigo. Ya me estás sumin... ¡Oh, my God! Ya me estás sumin... ¿Qué pasa? Que en directo te motivas, ¿no, Rangel? En directo... En directito... Te motivas, ¿no, crack? Oh, chaval, chaval, chaval. ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo estamos? Bueno, tú, que voy a terminar la historia, ¿no? Ah, venga, sí, sí. Al final, al final, digo... Bueno, pues... A ver, un momento. Para la gente que esté viendo el vídeo en YouTube subido, Rangel estaba contando una historia al principio y... Y ahora la va a terminar. Dice que ha pasado la noche más loca de su vida. No, a ver, loca lo he vivido con... O sea, con nosotros, ¿no? Tú me entiendes, ¿no? La... De estos locos que nosotros le damos. Sí, sí, sí. Vale, pues... No ha sido loco, pero ha sido inesperado. A ver, Daniel, ¿la vas a meter? Hermano, estoy amargadísimo ahora mismo, te lo prometo. Estoy que no sé qué me pasa. Bueno, amigo. Eh, total, que quedo con ese... ¡Oh, cuidado, la épica! ¡Oh! ¡Hola, épica! ¡Hola, épica! ¡Madre mía, hermano! ¡Madre mía! No puedo hablar fuerte porque es de noche, pero ahora mismo habría metido un grito que flipa. Bueno, no me entré en arranje porque estaba súper concentrado, pero bueno, sí que para la gente... Bueno, total, eh... Quedo con ese chaval. Sí. Y digo, bueno, mientras que... Que él se ducha y todo ese rollo... Me hago una buena... Tortilla. No, no, me he adelantado yo. Y... Y, en fin. Y... Me he ido con el Tony. Ajá. La demencia. ¿El Tony de toda la vida? Sí, el Tony de toda la vida. ¿Tú lo conoces, no? Sí. Yo, mi amigo Tony. Tony... No me suena a Tony, eh. Bueno, uno, ¿no? Sí. Y... Ah, sí, sí. Sí, sí, creo que sé quién es. Bueno, sí, sigue. Sabe quién es, ¿no? Me iba a tomar algo y me encuentro a una... A una chavala. Sí. Que no... O sea, no hemos hablado en nuestra vida... Nunca. Sí, ojo. Ya me estoy viendo cómo va a terminar la historia y... No, no, no. Esto no es para mayor de 18, eh. No, no, no. O sea, acaba bien, acaba bien. Ah, que acaba bien. Peor todavía. O sea, que mi colega al final de Sevilla que he quedado con él, no he quedado con él. Al final... Al final el colega se ha ido a la mierda. Con la chavala allí sentado. Sí. Con la... Una... Ah, bueno, no lo voy a decir, pero... Bueno, que al final nos hemos ido el Tony y yo... Y las demás, ¿sabes? A una vuelta. Ajá. Rajen, me está aburriendo un montón la historia, de verdad. Y estoy que no me consigo pasar esto, la verdad. No, lo... O sea... Rompe ya, rompe ya. Al grano, al grano. ¿Y qué pasó con la chavala? ¿Qué pasó? Nada, que se ha ido y yo me he venido aquí a hacer un directito de golf y... Y ya está. Oh, tú chame que no llego. Esto porque... Esperate, espérate. Esa es la gran historia que te has llevado contando media vida. No, 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 la gran historia es que yo al final no he quedado con el colega. Esa quedó... Ah, vale, 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 vale. Esa era la gracia de la historia. Claro, claro, claro. Amigo, tú te lo has intentado pasar, pero es que yo no paso ni de coño. Súper graciosa, súper graciosa la historia que acaba de contar este chico. Oye, vale, ya me lo pasé. Me he dado cuenta de que si... Si impulsas el ratón para atrás, cuando ya no ves el bate... O sea, el bate, bueno, el... Eso, el palo. Aunque no lo veas, puedes seguir dándole para atrás, más para atrás, más para atrás. Y al final, si le das muy mucho para atrás, sin levantar el ratón, pues coge más potencia. ¿Sí? Me explica como una mierda, sí, sí, pero es así. Hermano, de verdad, he hecho que esto... Pues parece ser que no, porque lo he hecho lo mismo. Hermano, que sí, que sí, que sí. Te lo digo yo, que lo acabo de hacer y me acabo de tirar súper fuerte. Oye, es súper difícil este mapa, ¿eh? A ver... Me faltan cinco segundos, vamos a hacer 14 ranges. Creo que es el mapa más lamentable que hemos jugado en nuestra vida. Sí, sí, o sea, yo no he llegado. Ya hay un momento que mire cómo se está viendo el directo... Ay, 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 ay. O sea, yo lo estoy viendo, ¿vale? Vale, Alonso acaba de donar a mil gracias, Alonso, por la donación, tío. Un saludito y gracias a las casi 4.500 personas que estáis aquí. Vamos allá. Rangel. Vamos a dar espectáculo, sí. Lo que hago es pasarme el... Venga, vamos a dar espectáculo. Venga, amigos. Yo por ahora te estoy ganando, ¿vale? Esto para que tú lo sepas. Sí, por ahora la verdad es que me estás dando una buena paliza. Sí, pero te estoy dando una paliza de la buena, ¿eh? De decir, oh my god. Sí, sí. Una paliza de estas que me entran ganas de llorar. Sí, sí, vamos. Que vas a llorar. Pero vamos, que al final de la parte ya te digo que vas a perder. Vas a morder el polvito del suelo. O sea que... Oye, por cierto, ahora que somos 4.000 y pico personas, quiero decir que... Abajo en la descripción tenéis el enlace de Mixer. Y vamos a jugar esta partida, ¿vale? Esta partidita solamente. Y en cuanto terminemos nos pasaremos a Mixer. Y ahí jugaremos 3 o 4 partidas más, ¿vale? En Mixer. Así que ahí abajo tenéis el enlace. Y eso, en cuanto terminemos esta partida nos vamos para Mixer. Y espero que nos veáis por allí. Vale, Rangel, ¿cómo ves este nivel? Eh, bueno. El otro creo que me ha parecido más fácil, ¿eh? No, este es fácil, en verdad, ¿eh? Lo que pasa es que no sé de qué hoyo fiarme. ¿De qué hoyo te fiaría tú? Oh, por cuál has entrado, no me he dado cuenta. ¡Ay! ¡Qué tonto! No te has dado cuenta, ¿eh? No me he dado cuenta. ¡Ay, mierda! Yo lo he metido ya. Jope, has entrado por el del medio, pero yo. No. Sí. ¡Vamos, vamos! Y encima... Ah, no. Habías entrado por el primero, ¿no? Sí, sí, entrado por el primero. Uf, no me ha quedado por el del medio, tío. Y al final me he quedado ahí. Tendrías que haberme dicho la verdad, habría sido lo más rentable. De verdad. Ojo. ¡Uy! O sea, yo... Eh... O sea, yo... Uf. ¡Ay! Esto es difícil. ¡No! ¡Hostia! Esto es como un... Un pequeño empujoncito. ¡Ah! ¿Te caes? ¡No, tío! Y se queda, y se queda, y se queda. ¿Tú en tres? Yo en tres, sí. Tú en cuatro. Yo en cuatro, sí. Vale. Eh... No sé cómo iremos. A ver, mira tú el marcador y dime más o menos cómo va la cosa. Palizote que estoy emitiendo, hermano. ¿En serio? ¿Sí? Sí, amigo. Sí, 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 sí. La madre que lo parió. ¡Ostras! Hay que meterle ya al fondo. ¡Uy! No. ¡No! Te has pasado, ¿no? O algo. Sí, bueno, me ha pasado, pero... ¡Me voy a la mierda! ¡Al matojo! ¡Al matojo! Debería de poner aquí agua y rebota, ¿sabes? Sí, sí. Porque lo que estoy viendo en este mapa es que hay mucha distancia. Sí, sí, es un mapa de tener un brazo fuerte. Pues tú lo tienes, porque yo no tengo. Sí, yo he tenido un brazo fuerte de aquí a Pekín. Bueno, pues yo ya lo he metido. ¿En serio? Sí. ¿Really? Tres, dos, uno. Ahora adentro. Vale, pues yo también. ¡Oh, my God! Yo también. Y ojo, ojo, ojo. No, no, ojo. ¿En cuánto lo has metido? ¿En cuánto lo has metido? Yo en cuatro. Vale, yo lo meto en cuatro también. Lo malo es que me vas ganando. Tengo que recordarte. Tengo que ganarte esta partida. No creo que me ganes, ¿eh? Ya, ya. La verdad es que voy un poco mal, pero bueno. ¡Uy, gracias! ¡Gracias! Dime que te has caído. ¡Vamos! Sí. Me he caído, tío. Me he caído. ¡Me he caído por ti, culpa! Vale. No me jodas, tío. Qué mala suerte, Rangel. Había un tubo aquí que te dirige justamente al hoyo y no entras en el hoyo, tío. Porque el tubo no lo ha querido. Y fin, ¿sabes? Vale, tú me vas a quitar ahora... ¡Ahí, ahí, Rangel! Quédate ahí bien traballo. Por favor, por favor. No me quite punto, por favor. Por fin. No. No entras. Y te va a costar entrar en ese hoyo, ¿eh? Te lo digo. Ese hoyo es difícil de entrar. ¿Sí? Como entres me mato. Papum. Es que tiene una suerte este chico. Es que este chico tiene una suerte, de verdad, que se la pisa. La madre que lo parió. Madre mía, madre mía. Uy, creo que puedo meterla en uno, ¿eh? Creo que puedo meterla en uno, ¿eh? Sí, yo ya casi. No, ¿qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Por qué me mueves? Hermano, aquí hay que jugar a los guarrillos también a veces. Recortando puntito, recortando puntito. No, tío. Vale. Ahí. Ah, escúchame. Ahora en Mixer, cuando te vayas... Sí. ...cámbiate de skin, que ya puedes comprarte... Vale, vale, venga, sí. Ahora en el directo de Mixer, cuando empecemos... O sea, cuando termine esta partida, nos iremos a Mixer, que tenéis el enlace abajo en la descripción, en segunda línea. Pues eso, me cambiaré la skin. Así que veniros y a ver qué skin me pongo. No, la skin... Bueno, sí, claro, la skin. Sí, la skin. O sea, el gorro cócter y eso. Y el color de la plata también me lo quiero cambiar, la verdad. Que estoy ya harto del celestito este que no me termina a mí. ¡Ay! Ojo, con este toque... ¡Ojo! ¡Ay, la piedra que quemamos! Me la comía con patatas. ¿En cuántos lo has hecho? Yo... Seis. ¿Yo en cuatro? Vale, te estoy recortando, Rangel. Yo no digo nada. ¿Cuántos hoyos quedan, más o menos? Míralo ahí en el marcador. Ahora mismo te lo digo. Vale, queda uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Perfecto, una cifra perfecta para las reventas de la cabeza. Sí, sí, me está recortando ahora, ¿eh? No, vale. Hay que darle... ¿Hola? Hay que darle más fuerte, Rangel. Sí. No, no, que hay un... Vale, ya sé que hay aquí. Ah, vale, que hay una cosa de esta que hay que esperar. Vale, vale, no lo sabía yo tampoco. Ah, pues, adiós, amigo. ¡El cormo! Es que te estaba troleando un poquillo, Rangel. Tú no te has dado cuenta, pero estaba aquí yo. Sí, sí, sí. Eres un mago. Sí, sí, estaba yo aquí... No, 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 sube, 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 sube. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Estamos activos, estamos activos, papi. Sube, que sube, sube. Sube, sube. No, y tú te vas por la bola, tío. Tú te vas por ahí. ¿Cómo? No. ¡Vamos! ¡Ay, podría haber entrado por el tubo, mierda! Sí, tío. ¡Mierda! Vale, yo ya en seis. ¿Tú cuánto llevas? Cuatro. Voy a hacerlo en cinco. Te estoy recortando poco a poco, ¿eh? Sí, sí, me estoy recortando, sí, sí. No sé si voy a conseguir remontarte todos los puntos que se supone que me llevas, pero... No, no, ya no va mucho, ¿eh? ¿No? O sea, va ahora bastante bien. Está la cosa ahí, ¿no? Sí, sí, está bastante bien. Ahora. Vale. Pues voy a intentar hacerlo a lo fácil este nivel. Mira, Rangel. Te lo prometo, te lo prometo, ¿eh, Rangel? Que falta educación. ¡Cállate! Voy a ganar. ¡Uy, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, papi! No, no, no. ¿Qué estás ahí? Vale, 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 vale. ¿Qué estás, hijo? ¡Ay, sí! Ah, llega a darle un poquito más fuerte. Vale, bien. En cuatro, en cuatro, en cuatro. Vale, vale, vale. ¡No! ¡En cuatro! Me vas a ganar, me vas a ganar. ¿Cuántos niveles quedan? Ahora seis. Faltan seis. Ah, vale, faltan seis. Tenemos tiempo, tenemos tiempo para remontar esto. Oh, no, 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 no. ¡No, tío! Es que no sé si jugármela. ¡No, otra vez! No te quedes ahí, por favor. No te quedes la madera, tío. No quiero quedarte la madera. Vale, ahora aquí, así. ¡Meto! ¿Por qué no metes? ¿Qué haces? Vale, vale, vale. Y al final te ha ido en el... Sí, sí, me he ido contigo y al final me ha contado un tiro. Es que quería tirar a ti pa' allá y quedarme yo ahí, ¿sabes? Pues no, no te ha salido. Ya, ya. Y me he explicado peor que un culo también, es verdad. Adiós, Rangel. Adiós, amigo. Es que llevo el gorroco, te lo veo más rápido que tú. Tu gorro de cowboy no es aerodinámico, ¿sabes? ¡Ay, ay, que me das en el culito! ¡Ay! 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 Tira tú antes. Ya, ya, ya. Si no sería extremadamente guarro, la verdad. Con magametas, de verdad. Tú llevas cuatro, ¿no? Cuatro ahora. ¿Cuánto te ha metido, vamos? Yo cinco con esto. Vale, vale. Sigo recortando. ¡Guau! No sé cuánto irá al marcador, pero tengo miedo. Eh, yo también, ¿eh? O sea, puede acabar bastante mal. ¡No! Esto es difícil, ¿eh? Sí, ¿o qué? ¡Ostras, hermano! ¿Te caes? No, no, te has caído. Sí, me había la mierda, la verdad. Hay que quedarse justo, ¿eh? Sí, sí, tío. Nos va a costar, nos va a costar. ¡Uf! ¡Chó! Es muy... A lo mejor, rampa de GTA, ¿eh? Yo la voy a meter ya. No me jodas, ¿eh? 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡No! Sí, nena. Sí. A ver, ¿cuánto lo he hecho yo? Yo entré, creo, ¿no? Y yo también entré. Vale, vale. Vale, entonces no pasa nada. Y a Rachel me la juego. Vale. ¡Vale! ¡Tú te quedas, tú te quedas, tú te quedas! ¡No, no, no! ¡Tú te quedas! ¡Tú te quedas! ¡Tú te quedas! Eres un sucio, tío. Mira, pues, para que tú sepas que de esta la voy a meter. No, Rachel, esto es muy complicado. La épica. No me jodas que la vas a meter. ¡La épica! ¡La épica! ¡Ah! ¡Ay, hija mía! ¡Tío, no te va a costar, tío! Te estoy viendo tu cara, tío. ¡Ahí, hace puntito, amigo! ¡Ah, no, ya no! La madre que te parió, Rachel. Mira, te prometo, hermano, que... Es que no tienes más suerte porque no puedes, hijo. Me vas a ganar. Ya me vas a ganar. ¡No, no! Está ahí. ¡Esta es la cosa, tío! Yo no pienso darle. Venga, esto es muy fácil, ¿eh? ¡No! Eres un cerdo, tío. No, eso no vale, eso no vale, tío. Eso no vale, tío. Eso no vale, tío. No vale, es que no vale, tío. Te me va a remontar por esto, tío. Te la debo, estoy llorando ahora mismo. Yo estoy llorando ahora mismo, tío. ¡Ay, qué llamo bueno, tío! ¡No, tío! ¿Por qué haces eso, tío? Ahí, 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 Rachel, así me gusta. Venga, venga. A golpe, a golpe, así me gusta. Ahí, venga, ahora para otro lado. Eso, sin ángulo, sin ángulo. Ay, no, tienes ángulo, pero la vas a fallar. La vas a fallar, la vas a fallar, la vas a fallar. No me voy a fallar, a ver. A ver, sigo ahí. ¡Ay, sigo ahí, sigo ahí! ¿Cómo va la cosa? Dime, ¿cuántos joyos faltan? ¿Cuántos joyos faltan? Espérate, ¿cuántos joyos faltan? ¡Este es el último! ¿Es el último? ¿Y cómo va el marcador más bueno? ¡Uuuh! Está muy chetado, tío. Es que yo no lo quiero mirar, tío. No, es que... Tengo que tirar por los guaros, lo siento. Tengo que tirar por los guaros y no gano. Te voy a reventar, ¿eh? Te lo prometo, es que... Es que es tonto, es que es tonto, es que es tonto, tío. Como tú me ganes, de verdad, es que... Sí, ya estás aquí, ya estás aquí, ya estás aquí. No te voy a ganar. Vale, ahora... ¡Echo que cojones, esto que cojones! ¡No, no, no la tienes que tirar ahí! No, que va. ¡Venga, tú! ¡Venga! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh, my God! No me jodas que te empujo. Vale, vale, vale. No me he empujado. Vale, ya llevas un tiro más que... No, no llevas un tiro más que... No. ¡No! ¡Oh, my God! ¿Cómo estás esto de intenso? Me vas a ganar, me vas a ganar. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Vale, creo que puedo meterla ahora. Creo que puedo meterla... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Dale, dale, dale tú, dale tú! ¡No, tío, no, no, no! ¿Qué ha pasado? ¿Puedo...? ¿Ganaré? ¡No, tío, no, 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 no! ¿Pierdes? ¿Gano? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Quiero ver el marcador. ¡Por dos, tío, por dos! ¿He ganado por dos? ¡Sí! No me lo puedo creer. ¡He ganado por dos! A freír a espárrago de San Angel, hermano. Es que cómo te he trolleado, primo. Es que cómo te he trolleado. De verdad, es que es flipante. Bueno, somos 8500 personas ahora mismo aquí. Hermanos, seguimos el directo en Mixer. Cortamos aquí y en 30 segundos estamos en Mixer. Dani, ¿dónde está el enlace de Mixer? Abajo en la descripción. Lo tenéis. Segunda línea. O primera, no sé. Creo que está en la primera. En la primera. En la primera. Pues ahí abajo lo tenéis. Le dais click y os venís directamente a Mixer. Vamos a estar ahí jugando tres o cuatro partidas más. Voy a trollear a Ranjera a tope. Ranjera supongo que intentará trollear mami, aunque es un poco más inocente que yo. Yo soy un poco más picarón, pero supongo que me la tendrá guardada. Escúchame, para todo el mundo que está aquí. Esta partida que vamos a jugar en Mixer es que, mira, prefiero perder, pero joderte a ti toda la partida entera. Ojo, ojo. Te voy a petir una piña virtual, tú lo sabes, ¿no? Ojo, ojo, ojo. Bueno, pues eso. Enlace abajo en primera línea. Iros todos para Mixer y deciros que también me voy a cambiar la skin, ¿vale? En cuanto entréis ahí al directito, pues me veréis con otra skin y vamos a jugar otros mapas muy guays. Así que vamos para allá y a ver qué tal se nos da la cosa. Así que nada, hermanos. Gracias por haber estado aquí. Y eso, que nos vemos en Mixer, nada, en 30 segundos. Adiós, hermanos. Nos vemos allí. Un besito. Adiós, amigos.